¡Pero cómo les va! Miren, está con remera amarilla y la pared es blanca. Ayer estuve en un encuentro de las pymes, a quienes les mando un saludo muy grande, a los empresarios que dieron tanto laburo y que ahora se sienten raquíticos en cuanto al apoyo del Estado a una industrialización del país. Y todos me decían, te vemos siempre, vemos los videos, así como lo dicen la gente por la calle, los sindicalistas, pero la pared verde, el cuarto verde, pues hoy no, estamos en blanco y con luz natural. Pero no importa, lo importante es el mensaje. Tenemos un orgullo enorme por los nuevos diputados y los nuevos senadores que han juramentado en estas épocas y espero que no traicionen ese juramento como ha sucedido con otros. Porque las democracias no son todas las mismas. El sistema democrático admite muchas variables. Nosotros tenemos la más berreta, tenemos la democracia representativa. Vos pones un tipo ahí, vas a estar cuatro años ahí y no lo podés remover. Vos, como partido, si te traiciona, vos no lo podés remover. Eso no sucede en los países nórdicos, en Suecia y Dinamarca. Un tipo te cagó, no votó de acuerdo a como el partido dice y se remueve y se pone a otro. Enseguida. Pero bueno, hay que cambiar la constitución para todo eso y necesitamos entonces diputados como Miriam Bregman. Me gustó el juramento de Miriam Bregman que se acordó de Santiago Maldonado. La saludo a Vanessa Sile, representante de los trabajadores que está allí en la Cámara de Diputados. Me gusta a Walter Correa que haya jurado por la patria, que Dios se lo demande y demás. Pero también por Perón, por Evita, por Néstor y por Cristina. Un saludo a esos legisladores. Y que ojalá, y yo estoy seguro que va a ser así, no me den la vergüenza que me han dado otros. Que tenemos que dar el nombre. Votaron en contra de los jubilados y en contra de los trabajadores. Pero no es gente del pro, es gente del peronismo, del frente para la victoria. ¿Cómo puede ser? Y hay que acordarse de José Alperovich en Tucumán. Tucumanos, ustedes son los encargados de hacerle recordar a este señor que es un traidor. A Julio Catalán, de Tierra del Fuego. Es chiquito Tierra del Fuego. A Catalán lo encontrás en todos lados. Por lo menos acá de la lengua. A Dalmacio Mera, de Catamarca. A Daniel Pérsico, de San Luis. Por donde vaya, eh. Otrero en los funes, Villa Mercedes, en San Luis Mimo, en la punta. Ahí, sacarle la lengua. Porque han traicionado, son traidores. Se dicen peronistas. Y cagaron a los trabajadores y se los jubilados con los que votaron. Todo esto es porque quieren quedarse ahí, porque les han dado plata. No lo sé. Lo único que sé es que han traicionado el voto. A Flore Viñuales, de Salta. A Inés Blas, de Catamarca. Juani Razabal, de Misiones. Misiones también es chiquito, lo pueden encontrar. Tierra del Fuego. Tenemos otro traidor más, José Ojeda. También Sigir Cuna, de Entre Ríos. María Laura Leguizamón, esta la encontramos por acá, porque es de Buenos Aires. También a Miguel Pichetto. Todos lo conocen a Pichetto, menos en Río Negro. ¿Ustedes sabían que representa Río Negro? Bueno, pero que tengo anteojos rojos. Cuando me enojo con los traidores, me pongo anteojos rojos. Beatriz Mirkin, de Tucumán. Peronista, ¿cómo? Votando en contra de los trabajadores y de los jubilados. Mirta Luna, de La Rioja. Norma Durango, de La Pampa. Ahí hay un Urtubey, fíjate vos. Un Urtubey. Rodolfo Urtubey. Los Urtubey, famosos amigos de los Patrón Costa. En Salta, los dueños de Salta. Esos son los patroncitos, como los Blaqué en Jujuy. Son los dueños del litio, son los dueños del Edesma. Son los dueños del gobernador Morales, que se dice radical. Claro, por el sellito. Pero representa a Alem y a Yrigoyen. Representa a Alfonsín, un tipo que tiene una presa política. Y está en contubernios con los Blaqué. Para eso los anteojos rojos. Pero vamos a cambiar, no vamos a poner anteojos amarillos. Según Majul, el presidente de la República tendría un listado de más de 500 personas que les gustaría mandar a la luna. Bueno, yo tengo acá el listado de los senadores traidores que votaron en contra de lo que le pedimos con el voto. Que han traicionado a los trabajadores y a los jubilados. Y me conformo con mandarlos en este avioncito bien lejos. A ver, qué suerte tienen. Y con anteojos amarillos ahora porque voy a hablar de los periodistas oficialistas que ya sabemos cuáles son. Casi todos los que están en la televisión. Porque no queda canal en el cable. Porque no queda canal en los diarios. Porque no quedan diarios que no apoyen a este gobierno. También en las radios porque ya no están quedando medios. Pero, ¿qué está pasando con estos tipos? Hay un viento de cambio. Hay que pensar por qué sucede. Feynman le pega a Tonelli, a los diputados, que se ríen de la farsa de votar en contra de los jubilados y de los trabajadores con este recorte. ¿Qué pasa? Feynman va a vieche copar. Macri, no nos metas más el dedo en el culo. ¿Qué estás haciendo con los medios? Que si lo querés entregar a tus amigos. Laje está terrible con la cuestión económica. Májul está pidiendo que Calcaterra tiene que ser investigado por el soterramiento del Sarmiento. No puede ser la nata. Está que trina contra lo que está pasando con el submarino. Y la ausencia del presidente de la república en todo y que no se hace cargo. Tenenbaum. La paliza que le dio a Miquetti el otro día. ¿Cómo fue intratable si los dejó a todos mudos? ¿Qué está pasando? ¡Tengo miedo! Un truquito para el final. Ya completamente de amarillo. ¿Ustedes creen que esta aguja puede pasar este globo sin que reviente? ¡Sí, se puede! ¡Eso, bien fuerte! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! Bueno, vamos a ver. ¿Vieron como cualquier payaso con un globo amarillo en la mano les puede hacer creer cualquier cosa?